muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos ya está la actualización de recalbox 7.2.1 bien es cierto que a mí en los vídeos de recalbox muchos me dejaste y pues me falla esto me falla lo otro hice un vídeo al cual los de recalbox contestaron que lo comentamos también en un vídeo y amigos el viernes vale el viernes lanzaron esta actualización os voy a detallar los cambios que han añadido en esta versión podéis o bien actualizar o instalar yo recomendaría que si no tenéis jodido y tal os instalaseis una versión limpia vale desde cero y así bueno pues poder disfrutar de este fantástico sistema operativo de emulación vale voy a leeros sus chanje los no sus change los ojos su lista de cambios no me lo pongo por pantalla venga vamos a darle caña y así en grandecito eliminar la piel del juego en otro y bueno esto es la mala traducción de el google del google no es recupera la configuración de velocidad del ventilador en otro y estos son pues separado droid es mejorar la detección de sus archivos ignorar archivos img con cc de por propuestos para ignorar varios archivos por juegos no para no se había repetido se corrigieron los sistemas de vista de arcade que faltaban model 3 atomis wave naomi naomi daphne entiendo que mucha gente a la cual le está dando errores es con la raspberry pi 4 vale hasta donde donde yo sé los que tienen la 3 pues algunos les ha fallado vale por ejemplo a mí en la 2 tuve fallos que lo comenté en el vídeo de fallos pero bueno corregir el retraso de vídeo en psp en psp no pp ss pp arregla el vídeo de arranque lento forzado en modo salida de vídeo para mpv para rafp 1 2 y 3 yo si noté esto en la 2 no me sacaba audio en la intro vale agregué un nuevo md5 vale para mame 0.2 30 para hausos de de a 2 crear carpeta bios barra mame por defecto agregar extensiones de archivo que falta es s cv y uy corregir el idioma predeterminado del scraper corregir la iniciación del chip de juego en recursos compartidos de red arreglar el lanzamiento de clip de juego corregir bloqueos al ejecutar un juego mientras se reproduce un vídeo solucionar el bloqueo al cargar temas pesados se corrigió la ventana emergente que faltaba al cambiar de nombre de host corrija la prioridad de ipv6 ipv4 conectar wifi solucionar problemas de swan station ex libre retro duke station vale arregle los punteros de los puertos que efe story vale tanto en 82 como 64 bits repetir kodi a la versión ascendente de xbox media center vale o sea que me ha ido para atrás con la versión de kodi creo que alguien me dijo que habían puesto la nueva y tenía algún tipo de problema pues mira han revertido el kodi agregue el firmware faltante de wifi y bluetooth en odroid corregir la detección de cascos después del restablecimiento de fábrica yo lo que sí noté que hice el vídeo que funcionaba los cascos inalámbricos pero al reiniciar tenía que volver a emparejar los vale no sé si esto se referirá a eso el sistema de pistola de luz se muestra de forma predeterminada corregir el componente de clasificación que se queda sin pantalla corregir el menú de sonido y la selección automática de salida corregir traducciones faltantes arreglar el tras el raspado de scv arreglar el controlador wifi tal y tal vale ahora funciona de nuevo arreglar el gamepad o droid tal solucionar el olvido de dispositivos bluetooth desconectados puede ser que eso fuera lo de los cascos que yo digo habilite la opción bluetooth fast conectable corrija que el joy con no se vuelva a conectar elimina el emulador de redifusión solucionar el problema de autoconf para autoconf pad 8 bits había mucha gente que me decía que su mando tipo super nintendo 8 bits no le funcionaba aquí se supone que se soluciona corregir la configuración de píxeles perfecto que se configura incorrectamente en el menú corregir la ventana emergente de actualización sobre el clip del juego arreglar ocultar un juego borrar todos sus metadatos corregir el cambio de tema la edición de opciones del tema detección mejorada de sub archivos que gdi m3u forzar el volumen de toda la salida al cien por cien solucionar el bloqueo al ejecutar un juego desde la ventana de búsqueda envíe el nombre de host al solicitante al solicitar la dirección de hcp establezca pp ss pp v sin en encendido en la configuración predeterminada y en la pre actualización para raspberry pi 4 y por último corregir la opción de compilación gpsp vale todos estos errores han sido corregidos no quiere decir que tú tuvieras que sufrirlos todos sino que se pueden dar bueno pues por diversos motivos hemos visto por ahí uno que dice que al ejecutar un juego al reproducir un vídeo bueno a lo mejor tú no tienes vídeo y no ha sufrido ese error cosas así no y aquí vemos una pre lista de cosas pendientes que dice que agregue una advertencia en las notas de la versión sobre el procesamiento corregir compilaciones erráticas de advance mame corregir el sonido faltante en el vídeo de arranque y habéis visto a mí no me salía y me resultaba curioso porque siempre lo había oído no el sonido del vídeo de arranque no pues no lo tienen no se soluciona en ningún sonido en las tarjetas de audio compatible con open source firmware agregar configuraciones para el controlador este es el mando que estoy diciendo de 8 bits 2 vale agregar configuraciones para este mando versión mame actualizada en archivos lm esto será para una siguiente actualización bueno amigos hasta aquí este este breve vídeo yo de todas maneras me descargaré esta versión perdón la instalaré en mi raspberry largas por la jornada raspberry pi 3 vale también me habéis puesto que habéis actualizado y y no funciona los juegos de play 1 me ha puesto un chaval vale yo haré pruebas y os diré bueno pues que me está apareciendo esta nueva actualización nada más amigos deciros que aquí os dejo un botón para que suscribáis y aquí arriba un vídeo que seguramente te molará nada más amigos hago directo por la mañana en tweets de 10 a 12 y media mañana la música que escuchas de fondo es de dj van beat os dejo un enlace a su obra en la descripción y amigos espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos que te mazo en